En los últimos cuatro años, la banca ha dado créditos hipotecarios para que millones de mexicanos tengan casa. Ha otorgado más de 8 mil millones en créditos al campo. 154 mil créditos a pequeñas y medianas empresas. Para facilitar el acceso a la vivienda e impulsar el desarrollo, la banca sí te sirve. Asociación de Bancos de México.